antes que nada quiero agradecerles a todos los que se han suscrito al canal a los que han dejado sus likes sus comentarios los que han apoyado este proyecto y lo que han sacado provecho porque esa es la idea que cada uno que vea esto aprenda y pueda hacer su propia música en su home studio ustedes me entienden en esta ocasión yo quiero enseñarles más que todo como yo trabajé la canción de la ministra Keribel ok titulada Meichi aquí le dejo el canal por si acaso quiere seguirla quiere darle su comentario dale su like para ayudar a crecer en mi interior este es el canal de la salmita Keribel ok y el último tema que se grabó aquí fue este que se llama la sangre me cubre pero yo quiero enseñarles primero cómo se creó Meichi ok voy a ponerle un poco el vídeo para que escuchen algo ahí también entienden pero es de aquí de aquí de aquí ok vamos a comenzar con lo que este pequeño repaso de lo que fue esta grabación primero lo que yo hice fue crear la pista en el en el Fruity Loop la crea ya todo lo que es la maqueta los golpes los los sonidos no me entienden primero ella grabó en un instrumental diferente a este para tener la secuencia de lo que se quiere hacer entonces yo conforme el instrumental que grabó yo saqué este y una vez grabada todos los creados todos lo que son los tracks lo pasé para acá para el programa de Pro Tools y acá lo mezclé esto que está arriba son parte del instrumental todo esto esto el bajo este la marimba el órgano todo eso y acá abajo están las voces las que están en verde son las voces principales está el orden del trabajo las que están en azules son los dobles y estos son los refuerzos el amarillo aquí ya están todos los canales de grupo o sea fue un proyecto bien grande bien extenso para la gloria del señor y bueno eso fue lo que se hizo con el tema Meichi ahora no sé si quieren que le muestre cómo hice con cadastra porque se pone a ver aquí está la respectiva estructura de ganancia que son cosas que también le quiero enseñar más adelante como que se hacen estructura de ganancia a cada a cada canal para que cada canal entre con un volumen adecuado al programa porque si tenemos un kit que entra a un volumen exagerado no vamos a poder trabajar ese es instrumental ni esta grabación del voz bien todo tiene que entrar a un nivel como le dije en menos 6 en pico menos 6 y en boometer menos 18 ok a que al final tenga un producto bien materializado una buena calidad y fidelidad de sonido que todo suene pretty porque si comenzamos la mezcla con sonido distorsionado y sonando muy duro no vamos a tener mucho espacio final para poder masterizar y darle la pegada que queremos conseguir ok eso fue lo primero que yo hice con su estructura de ganancia cadastra lo tiene ok bueno en las voces no lo hago porque tengo otra forma de trabajar primero yo comprimo las voces para que tú tenga un solo nivel después yo la proceso que mire todas tienen el mismo nivel el mismo nivel el mismo nivel todas las voces ok entonces lo siguiente que yo hice con el instrumental fue a cada canal de instrumental le puse un ecualizador pro q3 este este ecualizador lo que hace es primero lo uso para eliminar la frecuencia que no quiero en ese instrumento por ejemplo lo voy a poner el kit solo para que escuchen como como suena el kit el kit es el primer sonido este y suena así solo si pueden ver aquí ya está con el proceso pero si yo le quito el proceso me escuché hay un sonido un sonido que está me escuchan el sonido sonido me escuché bueno bueno ese sonido a la larga de la mezcla afecta todo lo que el trabajo que yo hice lo ubique aquí que en esta frecuencia 600 y pico y lo baje y lo elimine ahora no lo voy a escuchar escuchen que no lo voy a escuchar entiende se escucha pero mínimo no afecta mucho antes después bueno así aquí suena más limpio y mejor procesado entonces a cada uno de los sonidos del instrumental yo le fui haciendo eso y poniéndole un ecualizador yo uso el pro q3 y le fui quitando frecuencia que no me gustan que me afectan y siempre le he cortado los bajos y le corto los brillos porque son frecuencias que el sonido no necesita en el momento y seguí haciendo eso mismo con cada uno de los de los sonidos y una vez terminado los sonidos así que yo lo quiero claro entonces yo lo que hago es le pongo a cada sonido también un limitador y lo pongo a que limite menos 1 perdón aquí menos un decibel que todos pero todos los sonidos del instrumental se limite a menos un decibel para cuando yo esté comprimiendo al final no haya picos por ahí que me estén distorsionando y que me marquen un nivel de luz grande cuando realmente el luz es pequeño el luz es el volumen final del proceso del trabajo ok y también después que le pongo a cada uno de los tracks del instrumental un limitador también le pongo un compresor este compresor me gusta como funciona porque comprime bien te comprime te da un sonido nítido pues soy yo a cada a cada sonido lo comprimo menos 3 y una vez comprimido menos 3 yo ahora lo que hago es saco el cómo te llama el míster este está por acá abajo que son los canales de cada volumen lo saco y voy uno por uno entonces pongo todo lo que la percusión que es amarilla la sombra y la ponga a sonar un espacio en el ritmo donde todas suenan la ponga sonar ahí y voy haciendo lo que el nivel de volumen voy nivelando los volúmen después que yo comprimo entonces yo nivelo los volúmen el nivel de los volúmen papá 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 me gusta que el key suene adelante me gusta que el higiene un poquito más atrás que el hi-hat es más atrás que el snare y así me voy pues después que termine con la percusión muto toda la percusión y pongo el bajo con el key y ahí hago lo que es el sidechain el sidechain es para que cuando el bajo cuando cuando el key pegue el bajo se baje es como una función automática en el programa el key pega y el bajo se esconde automáticamente siempre que el key pegue el bajo se va a esconder eso es necesario porque si uno pone que el key suene junto con el bajo la mezcla se va a empastar se va a escuchar como que muy muy saturado pues el key va a pelear con el bajo y no van a tener cada sonido en su lugar entonces una vez que yo hago todo eso pongo el sidechain doble más escucho bien 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 si me gustan sonidos ahí le pongo un river o un efecto ya lo que me viene en la mente pues se lo voy agregando y después que termine eso no he terminado todavía instrumental solamente estoy preparando lo que es la escena para poder incluir la voz en el instrumental y vengo para la voz entonces ya la voz yo la tengo ya que debe estar entonada debe de estar ya todo con un proceso ya más o menos adecuado para comenzar a meterla en el instrumental yo no puedo meter la voz en el instrumental sin haberle hecho nada ya me entiendes yo vengo la trabajo algo ahí para que se escuche más o menos bien para después comenzar a mezclar porque mezclar no solamente poner la voz ya tú tienes que ser que la voz suene junto con el instrumental que suene ahí los dos que los dos se compaginen pues no es que tú va a mezclar porque tú va a mezclar y no no tiene que mezclar que lo que tú le hagas tiene que hacer que la voz quede con el instrumental entonces yo para mezclar la voz después que yo la comprimo yo le pongo un boom meter que para ver a qué nivel está entrando usted me entiende si se pasa de menos 6 o que yo confirmo esa esa categoría con este con este plugin boom meter entonces yo aquí le meto un ecualizador y aquí yo hago lo que se llama una ecualización subtractiva o sea le quito lo que no me gusta le agrego a lo que me gusta y así me voy dependiendo de la voz del ministro yo trabajo eso porque yo no puedo tener un solo perfil para todas las voces porque todo el mundo no canta iguales ok entonces después de eso le meto esto que es un un antare punch esto como para darle más pegada a la misma voz que la voz esté ahí en tu face pues que la voz está en tu cara ahí pero no se lo uso nada más sutil no lo uso mucho ahí es sutil entonces después le uso este ecualizador api 500 que me da un sonido análogo para que la voz suene como que más más estilo cinta más un brillo así no un brillo digital sino un brillo un brillo sweet un brillo sweet ahí le subo a la frecuencia 2k le subo a la 4k le bajo toda la 31 le bajo en la mitad la 30 a la 63 le bajo y voy bajando o sea al 250 donde está el cuerpo de la voz le subo también y ya eso es lo que yo hago con este ecualizador para que le dé esa esencia analógica entonces hay un plugin que se llama fresh air fresh como aire fresco pues esto también le da más brillo y más y más y más presencia a la voz yo le pongo también ese plugin para que la voz tenga más presencia y tenga más clara ok y aquí vengo y le meto el compresor dependiendo a como yo quiero que la voz suene yo comprimo los tracks y también comprimo perdón comprimo cada audio que es esto y también comprimo los tracks ok ya claro yo solamente trabajo en grupo yo no le pongo los procesos a los tracks no yo lo pongo al grupo ahora si hay un track que yo quiero hacerle algo distinto como un sonido de teléfono o un sonido un eco o un reverb distinto que sea solo en ese track ahí yo ataco el track pero cuando quiero que tu quede solo un anime ataco el grupo ok entonces le pongo el compresor una vez con el compresor terminado le pongo un deezer el deezer para quitar toda la sibilancia que esté por ahí molestándonos eso es lo que hago con el canal de la voz principal ahora en el canal de la voz secundaria yo hago lo mismo proceso pero pero le quito más brillo a la voz secundaria voy a abrirle este es el canal el plugin de la voz secundaria voy a abrirle el plugin de la voz principal para que vean la diferencia ok aquí este es el canal voy a ponerlo más chico para que vean bien ok aquí estamos bien entonces este es el canal principal la voz principal este es el grupo de la voz secundaria ok creo que son los dobles los refuerzos entonces yo al canal principal le subía el brillo porque quiero que la voz salga entonces al doble yo le bajo el brillo pero quiero que la voz se esconda creo que la bote detrás de la voz principal entonces si no sabes te explico cuando uno le da brillo a una voz o un instrumento el instrumento sale se pone más al frente pues ahora si uno le quita el brillo el instrumento se pone más atrás así que eso que yo hago con la voz doble yo le quito el brillo pero para que ya esté más atrás y no me choque con las otras voces yo solamente hago eso diferente en el grupo una vez que tenga la voz ya adecuada a mi gusto o al gusto de que se escuche bien pues la voz de la ministra o el ministro yo copio todos esos plugins y lo pongo acá igual y solamente le escondo el brillo y se pone a ver este plugin el aire fresco que me da más brillo yo se lo quité yo no se lo puse porque lo que yo quiero es eliminar brillo yo no quiero brillo hice lo mismo en esta es un grupo y ese es el grupo también de todo lo que son los refuerzos para que se escuchen atrás ahora el final del final del trabajo fue la masterización yo masterizo de diferente manera dependiendo como sea la canción o como se preste pues aquí en este yo ataque el grupo hice un grupo perdón un grupo de mix total donde se escuchan todo o sea ese grupo está antes del master ok yo lo hago así porque si yo quiero de repente trabajar algo y no afecta al mismo canal del master yo lo trabajo entonces yo a este grupo le puse un mix rap de plugin Slade Digital perdón le puse esto yo no hice nada solamente agregué ese plugin para que la mezcla emule como si fuera una consola analógica para que el sonido salga analógico se lo puse a ese track lo que abrí un poquito aquí para que no me chocara en el rojo ok para si yo lo pongo y me choca rojo yo lo bajo para que no me choca porque no quiero distorsión y no quiero quema nada lo deje así mismo como está entonces también abrí el boomete para verificar si tengo el sonido bien y no altera el sonido otro ecualizador esta parte muy importante yo tengo este ecualizador puesto junto con un spam un spam lo que hace él me dice cómo va el instrumental cómo se va moviendo ok entonces conforme a lo que él me está diciendo cómo se mueve el instrumental yo voy atacando frecuencia por ejemplo lo voy a poner pero quiero ponerlo para que ustedes vean cómo estaba el antes y cómo estaba el después voy a ponerlo antes sin el ecualizador este escuchen y miren las ondas como van aquí hay un hueco aquí hay un hueco donde le faltaba le faltaba sonido le faltaba vida un hueco ahí sigan viendo lo que quiero que vean es que si se ponen a fe bien hay un desorden en frecuencia o sea no tan nivelada tan así como que bajan suben tan como que en una ola entonces una buena mezcla es que la frecuencia debe estar lo más plana posible dentro de lo que se escuche bien tiene que balancear que se escuche bien y que se vea plano o sea que se escuche auditivamente bien y que la gráfica estén bien plana para que sea un sonido legal ok voy a aprender el ecualizador para que vean cómo se nivela ahora escuchen miren cómo el sonido se siente cuando se apaga el ecualizador con como que se mete en un hueco se siente como si fuera algo buff como que muy muy esponjoso no sé si me explico muy esponjoso se escucha el sonido muy esponjoso cuando le prende el ecualizador ya como que se pone más más seco pues como que se pone más más contundente escuchen bien antes como que la misma canción como que se mete y todo como que se acoplan bueno pues se fue con esto como yo hice esto yo me puse a ver las ondas y donde yo veía que le faltaban yo ponía el cruzor que es esto y me guiaba arriba arriba me dice bueno aquí me dice la frecuencia y aquí me dicen el volumen, bueno pues en tal frecuencia está muy baja le falta tanto volumen y así me fui en todo, si se pone a ver donde está el hueco ese que está para abajo aquí yo le subí lo que está muy alto yo le bajé y aquí le subí así, aunque se vea la figura mal aquí, eso no importa lo que tienen que oírse bien, porque la figura no la van a ver pero si van a escuchar sonido eso es lo que yo hice en el mix total, así lo llamo eso es mi nombre, entonces en el master yo lo que vengo y le pongo el boometer clásico que es el blogging este y le pongo este compresor este compresor ya todo es lo que es masterización, esa es mi forma de masterizar una de las tantas, yo hago que este compresor toque en el medio de este entre el 0 y el 4 en el medio ahí yo podía darle más pero no quería comprimirlo mucho quería que tenga un sonido un poquito más libre no tan apretado entonces es el primer plugin que yo pongo en la cadena siguiente plugin, pongo este que es de la familia EZMix yo solamente aquí uso este preset que es de Master Tape para que las, para que la masterización salga nuevamente como si fuera en una consola analógica que pasó por cinta eso es muy importante últimamente porque es lo que te da el sonido un sonido criminal un sonido nítido, un sonido bonito te da cuando uno trabaja todo lo que es vía consola vía analógico ok hago que eso solamente le pongo ese ese preset y listo se fue así también uso esto que es como un saturador y satura el sonido porque cuando uno satura el sonido te da como que otra otra esencia te da como que una te da un armónico agradable al oído después que sea agradable al oído es agradable a lo que el sentido de la palabra es agradable porque primero tiene que agradar al oído porque si tú haces una canción que no agrada el oído no le agrada más nadie ok entonces también pongo este plugin que este ya viene siendo el limitador que me va a dar punch para subirle el peso bueno últimamente yo estoy trabajando con otros plugins más adelante les voy a mandar les voy a enseñar el video con que yo como estoy trabajando ahora porque cada vez uno tiene que mentalizarse y y y buscar la forma de cómo innovar pues siempre está ahí innovándose innovándose en cosas diferentes y no solamente porque ya yo tengo ese método de materializar ese método de editar ese método de entonar la voz me quedo ahí no tú tienes que saber otros métodos entonces yo agarro este limitador y lo trabajo y le doy el volumen para darle el peso y estos plugins simplemente son para saber los loops hay una lucha de loops porque la gente se están matando y que no que yo quiero sonar a menos 6 loops menos 7 loops no te voy a decir hermano si tú tienes un loop que tu música se escucha duro y se escucha clarita ese es tu loop no te mates por buscar un loop y que yo quiero sonar como como tal que suena 6 loops negativo o como tal que suena 8 loops negativo acóplate a lo que tú sabes hacer si suenas bien quédate en ese loop porque si tú te pones a ver tanto loop lo que va a hacer es distorsionar los sonidos va a hacerlo con escándalo porque te quiero suena más duro por igual forma lo que se consume no es lo duro lo que se consume es la fidelidad del sonido ok después que suenas bien y suenas fuerte y no suenas a wow está bien yo lo mío lo dejo lo máximo que yo he hecho es a menos 9 loops y la mezcla me ha dado para yo bajar más pero yo no no me gusta el sonido que me da yo me quedo de entre menos 12 11 10 9 loops de ahí yo no paso 12 11 9 loops esos son mi esquema de materializar ok vamos a poner la canción completa para que la escuchen no no completa para que la escuchen y vean la el loops o sea es que cuando lo conocí sentí un amor que mi pluma y papel no pueden describir yo lo busqué por el mundo y no lo hallé busqué en el mundo y no lo hallé los placeres de este siglo me dieron sed jesús mi fuente me dio a beber y como no como no como no de amarlo como no como no como no adorarlo como no como no como no como no si él es mi amado como no como no como no de amarlo como no como no como no adorarlo como no como no como no como no si él es mi toro yo te quiero para mí para mí para mí así me dijo ok como vieron ahí estoy a 12 luz tranquilo tranquilito bueno esto fue todo lo que yo hice en la música de la salmista queribel titulada michi yo le aconsejo que la siga que vayan a su canal su instagram porque no se van a arrepentir lo que van a recibir va a ser palabras como canción ok bendiciones que dios me lo continúe bendiciendo nos vemos en otro vídeo en otro tutorial y no se olvide suscribirse y darle like al vídeo si les gustó y compartirlo nos vemos hasta la próxima hoy no puse cámara porque son prácticamente las 4 de la mañana y no ando muy bien